Hola a todos, quería dar un aviso de algo que está ocurriendo en Call of War. Hay un error, un error que está haciendo que salgan logros, logros que no nos corresponden. No logros que hemos ganado, ojo, esos no tengo nada que decir, ¿vale? Los que hemos ganado y son nuestros, eso nada, no tiene nada que ver. Así que, si tenéis de esos que son vuestros, no os preocupéis que esto no tiene nada que ver con eso. Son logros que saltan y que es imposible que hayamos hecho. ¿Por qué os digo esto? Bueno, vale, esa tarde, después de grabar el vídeo, me han saltado un logro, le he dado al rato, me ha saltado otro. Y digo, vaya, qué cosa más rara, habrán hecho una actualización, habrán hecho algo. Pero es que me han salido más logros. Entonces, claro, al entrar me he dado cuenta que ya tenía 40.000 de oro extra. En realidad yo tengo 328.000, no sé cuánto. Los que hayáis visto el vídeo es la cantidad que marca, que lo he grabado esta mañana, y ese es mi oro real. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que si os metéis en logros, aparte de que el marcador de partidas está mal, yo no he jugado 13 partidas y creo que a muchas personas está pasando lo mismo. No tenemos este número de partidas, ¿vale? Pero esto no sé si tiene algo que ver. Simplemente me han dado aviso varias personas. Entonces, claro, más que nada para que os deis cuenta que si muchos lo tenéis, por favor, reportadlo. También lo de los logros. Vale, al entrar en logros me he dado cuenta que tenía muchos logros que no son míos, que es que es imposible que yo haya hecho esos logros. A ver, vamos a ver. Por aquí, por ejemplo, vale, choque de naciones, digo, pues no lo sé cuántas he jugado. Pero vamos, por ejemplo, este mapa, este mapa no lo he hecho. Y la isla del torneo, por desgracia, no he jugado nunca, que ya me gustaría, pero es imposible que yo tenga este logro. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Si tenéis logros que no son vuestros, no los cobréis, no le deis al oro, ¿vale? Y si en el caso de que le hayáis dado, como me ha pasado a mí, no lo gastéis. ¿Por qué os digo esto? Porque diréis, ¡guau! Tengo un montón de oro. Sí, pero es que si lo gastáis, cuando Vitro vuelva a borrar los logros, os borrará el oro. Os podéis poner hasta en negativo. Claro, si, por ejemplo, yo me gasto 40.000, pues de repente, claro, si tenía 328.000, pues lo que harán será descontarme de lo que yo tenía. Pero si tenéis poco, imaginaos que os sale el marcador en negativo. No lo gastéis, ¿vale? Es simplemente deciros eso. Ha sido un error en los logros que no son vuestros. Vitro los va a volver a borrar. Y, por supuesto, el oro que ha dado injustamente, porque no es nuestro, lo va a volver a recuperar. Así que no lo gastéis, que ya sé que la tentación es mucha, que es que, veréis ahí, todo lleno de oro y os lo vais a gastar. Pero es que luego vais a estar en negativo, o sea, en negativo de lo negativo. Hasta que volváis a tener algo de oro, ¡buf! Lo que os va a costar. Entonces, simplemente decir eso. No cobréis los logros si os han salido los que no son vuestros, ¿vale? Y no gastéis el oro si los habéis cobrado. No sé cuándo volverán a hacer que tengamos el oro que teníamos antes. No sé cuándo podrán solucionarlo de los logros. Pero lo van a hacer. Y todos los que gastemos oro de ese que han dado, nos quedaremos en la ruina, ¿vale? Es por avisar, ¿vale? Simplemente. Todos los que os estéis preguntando ahora. ¿Y qué pasa si yo no he cobrado nada? Pues no os pasará nada. Le quedarán los logros y ya está. ¿Qué pasa si yo tengo un logro que he ganado? No pasará nada. De hecho, si os borran algún logro que era vuestro, reportadlo. Que es que eso no tenía que ser así, ¿vale? Simplemente, repito para que quede bien claro. Si ha salido el logro y no es vuestro, no lo recojáis. Y si por cualquier cosa yo lo habéis recogido como me ha pasado a mí, porque no sabíais qué pasaba, no gastéis el oro. Simplemente no lo gastéis, ¿vale? Porque luego cuando vuelvan a poner el marcador como estaba, claro, deberéis dinero, por decirlo así. Así que bueno, chicos, esto es el aviso. Simplemente me ha parecido importante comunicarlo. Para los que no tenéis noticias de lo que está pasando. Así que por favor, no gastéis ese oro. ¿Vale? Bueno, chicos, un besito. Cualquier cosa importante lo publicaré en comentarios de YouTube o veré cómo lo hacemos, ¿vale? Si me entero de algo más. Por cierto, si podéis y tenéis el bug, reportadlo, ¿vale? Yo ya lo he hecho, más que nada para que lo solucionen pronto. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Gracias, chicos. Chao.